No te creas que exagero Si te juro por mi cielo Que ahora que te tengo enfrente Ni la muerte me extremece Pues antes de conocerte Te he soñado una y mil veces Y te amé con tanto fuego Que hasta el sol Bajo del cielo Déjame acostar mis labios En la almohada de los tuyos Arroparme con el aire Que levantan tus pestañas Quiero ser el astronauta En la galaxia de tu espalda Y aterrizar con mis besos En las lunas De tu cuerpo Y tú dices que no tiene sentido ¿Cómo amarnos si no somos de amigos? Yo sé que para quererte Para siempre Ya no es tiempo suficiente Para siempre Ya no es tiempo suficiente ¡Suscríbete al canal! Sé que piensas Sé que piensas Que no tiene sentido ¿Cómo amarnos si no somos de amigos? Yo sé que para quererte Para siempre Ya no es tiempo suficiente Para siempre Ya no es tiempo suficiente Para siempre Ya no es tiempo suficiente No es tiempo suficiente Gracias por ver el video